Bien amigos de Tribuna Informativa, es una mañana realmente, amanecimos en este día con una noticia triste, trágica, negligencia, negligencia por donde se lo vea, negligencia de acuerdo a como pasan los minutos, las horas, podemos hablar de una seria negligencia de exponer a humildes trabajadores pesqueros para que hayan perdido la vida de esa manera nos encontramos desde el puerto pesquero de Razuri, que debe ser motivo de orgullo para nosotros los ascopanos pero que hoy lamentablemente nos congrega aquí para dar la triste y lamentable noticia de dos hermanos pescadores que han perdido la vida de la manera que no se lo merecían y de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a lo que nos van contando las personas sabemos de que desde hace unos días atrás, ojo, los litorales, los puertos de todo el país están con alerta roja, cerrados nos llama poderosamente la atención que estos dos señores hayan estado trabajando en una chata descargadora de pescado ¿por qué? no lo sabemos, eso es lo que quisiéramos saber ¿por qué estos señores han estado trabajando cuando no deberían de estar expuestos a esa situación? ¿o es que esto pasa muy a menudo? ¿o es que esto pasa siempre? no sé, no lo sabemos eso es lo que quisiéramos que nos explique qué cosas están pasando en este puerto y que a raíz de esta muerte recién se van a descubrir y recién se van a llegar a saber y obviamente tiene que haber las sanciones fuertes y pertinentes si es que hay responsables en esta situación no puede ser posible que cuatro menores se queden a la orfandad no es posible que tres hijos ya grandes del señor Rosario León también se queden sin la protección de su padre y lo peor, del señor Elvis Castillo deja cuatro menores de edad no es posible señores, no es posible ojo, habría, ojo, ojo con los términos que estoy usando habría aparente negligencia y eso es lo que hemos venido a corroborar para que nos cuenten, para que nos digan la verdad sin embargo lo que estamos contemplando aquí es este marco aquí hay familiares aquí hay vecinos aquí hay amigos malabrigueros y los señores están aún allá en el mar aún sus cuerpos no han sido traídos hasta esta parte porque se está según hemos corroborado a la espera de fiscalía a la espera de las autoridades pertinentes para hacer el levantamiento correspondiente de los cuerpos es lamentable para contarles nuevamente a las personas que recién se están enganchando ha fallecido el señor Rosario León Rosario Inocente León Muñoz deja tres hijos ya mayores de edad en la orfandad y ha fallecido el señor Elvis Castillo Aranda que se encontraban trabajando en una chata descargadora de pescado según tenemos información de la pesquera CFG de CFG ok y esto ha sucedido este penoso accidente con la trágica muerte de estos dos hermanos pesqueros a las cuatro y media de hoy de hoy exactamente en horas de la mañana muy temprano se comunicaron con nosotros nos hablaron desde aquí desde malabrigo nosotros cubrimos todo lo que es la provincia de Ascope y nos contaron a través de nuestro segmento que se llama Ciudadanos Reporteros acerca de esta trágica muerte de este accidente que habrían sufrido estos dos hermanos pesqueros además nos enviaron videos pero que son realmente muy muy duros muy difíciles por eso es que nosotros como medio de comunicación serio responsable que somos no lo hemos subido esos videos porque son realmente muy dolorosos y entendemos el dolor el sufrimiento que han de estar pasando esos familiares así que nosotros a diferencia de otros medios no nos prestamos para el morbo no acá somos serios transparentes por eso es que solamente hemos subido la conversación que nos enviaron miren se ha acordonado nos vamos a acercar un poco más se ha acordonado esta parte y se está a la espera repito de las autoridades está también una unidad de bomberos ¿no? y también dos unidades de bomberos ¿no? y una ambulancia ¿no? a la espera precisamente de que los los cuerpos de estos hermanos pesqueros que lamentablemente han fallecido miren nos vamos a acercar un poquito más estamos en vivo miren le vamos a dar zoom no señores acá tenemos que hablar la verdad miren miren ustedes hay bandera roja sin embargo hay hay trabajadores que están exponiendo su vida miren ahí lo vamos a acercar están exponiendo su vida ¿a dónde a dónde queremos llegar por Dios santo amigos de la capitanía de puerto ustedes son responsables de esta situación por Dios hermanos trabajadores que siguen exponiendo miren miren ustedes el mar está totalmente movido y nuestros hermanos hermanos son personas humanas no son animales no son cualquier cosa son personas humanas que están ahí exponiendo sus vidas ¿y qué hace capitanía? bien gracias ¿qué hacen las empresas pesqueras responsables? bien gracias no pues así no son las cosas así no son las cosas ¿para qué hay alerta roja? ¿para qué ponen su bandera roja? ¿para que sea un saludo la bandera? por Dios es el colmo es el colmo miren ahorita estamos en vivo y hay ahí personal que está exponiendo su vida en este podríamos decir triste y lamentable cómo se aprecia el muelle de Puerto Malabrigo miren un muelle que se cae a pedazos que está obsoleto que ya no sirve para nada y que los señores de capitanía de Puerto malas empresas pesqueras no todas en eso sí hay que ser claros no todas las empresas pesqueras pero sí algunas empresas que son inconscientes al exponer a su personal de la manera tan imprudente como lo estamos apreciando en vivo y en directo acá nadie nos está contando estamos en vivo hay alerta roja y el personal se sigue exponiendo qué desgracia qué desgracia realmente nosotros vamos a seguir en vivo estamos aquí desde el mismo lugar de los hechos estamos respetando el cordón que han que han puesto hay personal de serenazgo hay personal policial también nosotros entendemos su trabajo esperamos que también ellos entiendan nuestro trabajo hay personal de bomberos también que están ejecutando su trabajo y vamos a tratar de acercarnos a una de de las familiares de una de las personas que que han fallecido no vamos a tratar de acercarnos la misma señora nos ha pedido conversar conversar con nosotros así es que como un medio responsable aquí estamos aquí estamos para cubrir la información acá estamos señores ojo porque nos han llamado nos han llamado los familiares se han comunicado con nosotros agradezco a las casi 300 personas que están conectadas y vamos a conversar con la ¿cuál es su nombre señor? Nancy Castillo Nancy Castillo bien nos contaba usted fuera de cámara que usted es la hermana del señor Elvis Castillo Aranda que lamentablemente ha perdido la vida coméntenos por favor así es mi hermano falleció yo me enteré y justo unos días antes yo hablé con mi hermano porque estaba trabajando no era justo porque si la marea está movida ¿por qué permitió eso la empresa? permiso para esto señora? es porque yo no sé lo que voy a no me cansaré esta lucha porque quedan cuatro niños desamparados que no es justo mi hermano entró desde la una de la tarde ¿cuántas horas? ¿cuántos días ahí? no es posible prácticamente dos días expuestos y voy a ser claro con esto desde el domingo expuesto a la muerte su hermano estuvo expuesto a la muerte y tengo conocimiento que unos días unos días antes se había roto dos cadenas de la chata y no es justo si ya se rompió dos cadenas ¿por qué siguieron trabajando? ¿por qué hicieron eso? es una chata obsoleta que se caía a pedazos prácticamente si se ha roto la chata unos días antes dos cadenas ¿por qué siguieron trabajando? ¿de qué empresa estamos hablando? acérquelo un poquito más en el micro por favor ¿de qué empresa es? ¿cómo se llama la empresa que está trabajando mi hermano? de CFG exacto 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 yo si quiero justicia ¿por qué no es dable? ¿cuántos años tenía su hermano? 37 años 37 años desde las 5 de la mañana que supuestamente avisaron a la empresa son medio día medio día que lo tienen a mi hermano ahí no es posible comentenos por favor de acuerdo a la información suya el puerto ha estado cerrado no ha estado cerrado no ha estado cerrado el puerto abrieron por 5 días por 5 días abrieron supuestamente estaba abierto hasta mañana miércoles a ver hoy a las 4 y media de la mañana de hoy el puerto estaba abierto o estaba cerrado? han estado descargando han estado descargando sí han estado descargando entonces eso quiere decir que no ha estado cerrado no ha estado cerrado el puerto no ha estado cerrado yo quiero justicia sí ha estado cerrado entonces ¿por qué? entonces ¿para qué? ¿para qué me va a descargar entonces? pues es negligencia es una negligencia o sea señora linda esto pasa a menudo o sea esta situación ya llegó a colmar a raíz de las muertes o sea esto habría estado pasando todo este tiempo yo no vivo acá yo soy de Cartabio yo quiero justicia nada más acérquelo un poquito más el micro por favor comentenos ¿de dónde era su hermano? ¿de dónde vivía él? de Santiago de acá ¿de Santiago de acá? sí, él estaba radicando acá ¿qué tiempo trabajaba para esta empresa? ya de acá en el puerto tiene varios años mi hermano varios años casi 400 personas ya están conectadas es como dice la familiar se trataría de ojo se trata acá tenemos que hablar con esos términos porque después las empresas son vengativas porque así actúan empresas irresponsables que pueden actuar vengativamente contra nosotros por eso es que nos cuidamos con los términos se trataría entonces de una negligencia de parte de la empresa CFG de parte de la empresa es negligencia porque desde las 5 en la mañana supuestamente recién los bomberos llegan ahorita ¿qué hacen llegando ahorita? si mi hermana está fallecida no lo pueden hacer nada no es justo hemos visto señora los videos que nos han enviado que para mí ha sido muy duro muy difícil por eso es que no lo hemos expuesto ante ante nuestros seguidores porque se trata de seres humanos que son jalados como si fueran animales por Dios santo ¿qué le diría a ustedes a los señores de Capitanía de Puerto? ¿qué le diría a usted a los señores de la empresa CFG? por favor ¿qué le diría a usted? que no es justo ¿por qué? porque somos pobres porque no tenemos dinero hacen lo que quieren con nosotros no es sable eso no es sable los niños que su hermano deja en la ofrendada ¿de cuántos años estamos hablando? la última tiene tres añitos ¿da? seis diez y doce años miren 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 su negligencia lo que causa cuatro niños de doce de diez de seis y de tres añitos que quedan sin la presencia de su padre ¿quién le devuelve señores? la alegría de ver a su padre nadie no va a devolver eso ustedes se merecen ustedes sí se merecen morir no ese señor que trabajaba de repente para darle una vida mejor para sus hijos pero ustedes son inconscientes escúchenme bien ustedes no tienen sangre ustedes son inconscientes siga señora por favor algo más que usted quisiera decir no que no es justo le pido justicia no es posible que hagan lo que quieran y vengan a la hora que quieren estamos desde las cinco de la mañana ¿y ni siquiera puede ver el cuerpo de su hermano? ¿desde qué hora se están acá? desde las cinco de la mañana están acá y ha llegado a las ocho bien están acordonando más el lugar nos están pidiendo retirarnos y obviamente nosotros somos responsables de eso muchas gracias muchas gracias bien es lamentable realmente lo que ha pasado aquí estamos precisamente en la presencia del señor alcalde del distrito de Razuri y bueno quisiéramos conocer también su opinión señor Elvis buenos días nos han llamado hemos venido desde Paiján para cubrir esta penosa e ingrata noticia de dos hermanos pescadores que han fallecido ¿cuál es su opinión a raíz de esta situación que en luta no solo a Razuri sino tenemos entendido de que el señor Elvis Castillo es de Santiago de Caos en luta a toda la provincia de Escobo si que tal un saludo la verdad es que muy triste la precisión que usted hace en realidad todo el distrito todo el sector toda la masa laboral estos estas dos personas que ya están en los brazos de Dios este trabajaban en una embarcación llamada Chata Flotante ¿no? es un absorbente trabajaban para una empresa pesquera eran y en realidad que es motivo de investigación sin embargo puedo dar una opinión no sé si usted puede enfocar ahí ahí hay una bandera roja que todavía no la bajan ya está en investigación qué nivel de cierre de puerto se ha dado según el nivel de cierre de puerto se podría definir también si es que estaban autorizados o no para descargar seguramente una investigación más somera ya indicará responsabilidades pero ninguna vida ninguna vida le aseguro que vale ninguna producción las vidas son más importantes ¿no? entonces yo me solidarizo con la familia de los de los dos trabajadores con sus compañeros ¿no? porque en realidad es un golpe terrible y es un golpe para también para toda la comuna rasurina y sobre todo estimado alcalde que el señor Rosario Inocente León Muñoz deja tres hijos bueno que ya son grandes pero que ya no se quedan bajo la protección y el amparo de su padre y lo más grave que para mí y penoso es que el señor Elvis Castillo Aranda deja cuatro menores de edad hemos entrevistado a su hermana deja una menor de doce un menor de diez de seis y de tres añitos oiga con todo respeto que usted se merece como usted dice no hay ninguna producción la más grande del mundo que le pueda devolver el aprecio el amor el cariño de ese padre a sus menores hijos estamos hablando de personas estamos hablando de futuro yo insisto ¿no? la vida es lo más importante no es el dinero entonces si nosotros enfocamos del punto de vista así son pérdidas irreparables una vez más me solidarizo con la familia un terrible dolor para los hijos a posteriori la resiliencia no solamente debe estar en concepto sino en la praxis pero hay que evaluar aquí hay que investigar hay que evaluar responsabilidad esto ya sucedió identificamos responsables y nunca más debe ocurrir entonces hay que hay que hay que ver ya en estos momentos se ha dado la disposición para que los cadáveres se acerquen ya a la orilla está el fiscal está también el equipo de los médicos lejistas y entonces más bien dejo aperturado que esto no quede ahí aquí me corresponde señor alcalde a la capitanía de puertos hacer la investigación cuál es la posición o cuál es digamos el compromiso de parte de usted como entidad municipal y cuál tiene que ser la responsabilidad de la empresa en todo caso CFG a ver quiénes son los responsables definitivamente que no puedo identificar a priori porque es una investigación sin embargo le puedo decir cuál es la cadena de responsabilidades en lo normal ya por ejemplo 50 metros hacia afuera hacia el mar es este capitanía ya ahora en estos momentos está la fiscalía todo esto procede a una investigación de dos niveles a nivel de la de la este de Pinkley que es este el que investiga de inmediato el hecho porque hay que descartar una serie de factores la capitanía ya la capitanía que tiene que ver a través de sus procesos sumarios identificar responsabilidades la empresa que tiene que estar también a tono tiene que estar viendo si sus procedimientos se han cumplido o no si no se han cumplido pues hay responsabilidades por eso cada cadena de decisiones tiene su responsabilidad ahora las empresas también tienen comités de seguridad y salud en el trabajo también se tienen que reunir y de inmediato emitir pues un veredicto entonces todo eso hay que hay que hay que preservar lo que sí les he dicho a la familia a los familiares que hay que preservar las pruebas no este les he sugerido que presenten un protesto y aquí va la respuesta la municipalidad está para apoyar y no vamos a parar porque no tenemos ningún compromiso con ninguna empresa pesquera tenemos compromiso con la verdad no nos interesa el poder económico que tenga una o dos o tres o en su conjunto porque vuelvo a decir una vida vale más que cualquiera de las producciones bien señor alcalde con el respeto que usted se merece y vamos a enfocar porque estamos en vivo yo creo que es una falta de respeto en mi opinión saber de que han caído dos hermanos pesqueros y por solidaridad las empresas deberían de parar deberían ojo por una cuestión de solidaridad digo yo pero ahí vemos lamentablemente estamos hablando de la empresa Tazas que está quemando y creo que alguna otra también no sé cuál es su opinión al respecto por una cuestión de solidaridad deberían voy a ponerme voy a ser empático si yo estuviera al mando de cualquiera de las empresas yo hubiese parado o sea como como dirigente hubiese parado los trabajadores también tienen la potestad los trabajadores también están organizados por solidaridad usted ha dicho pero vemos ahí el desequilibrio pues entre el poder de facto y el poder de los trabajadores esto esto involucra que la solidaridad es unión es unidad es consideración por lo que le ocurre a los demás sin embargo puedo apreciar que la empresa en cuestión si ha parado su producción si ha parado pero el resto como usted dice pues no mire vuelvo a decir está el puerto cerrado ahí vemos está la bandera roja entonces hay que hay que ver qué nivel de cierre es si es nivel 5 que es lo lo que hubiera ocurrido ayer es que significa que no deben no deben haber operaciones de ningún tipo entonces más bien yo le invito a que consulte ahí porque cada cada entidad tiene sus sus procedimientos de repente al puesto de control mal abrigo hay que ver porque hay que como decía hay que cautelar las pruebas el arribo de la embarcación cuando se embarcaron esos trabajadores ¿no? deben tener un informe cuántas horas vienen trabajando nos cuenta su familiar que han estado trabajando desde el día domingo desde el día domingo es más y hasta se habrían roto información que nos da el familiar se habrían roto hasta dos cadenas de esa chat mire por eso yo les he sugerido porque todos esos esos testimonios tienen que plasmarse en pruebas si son dos cadenas que se han roto no debería de trabajar un artefacto naval pero eso lo tenemos que investigar la responsabilidad no se olvide las responsabilidades penales son individuales pero hay que señalarlo hay que leccionar ninguna muerte y eso sí quiero enfatizar aquí sobre todos los compañeros trabajadores ninguna muerte vale una producción y ninguna muerte debe quedar en el olvido hay que investigar y hay que hallar responsables mire yo le invito a que usted consulte cuántas muertes ha habido hacia atrás y cuántos responsables hay en la cárcel esa es la pregunta que le iba a hacer y usted ya me me quitó la palabra de la boca ¿ha habido algún antecedente de esta magnitud señor alcalde? por supuesto por supuesto han habido varias varias muertes esto es es un proceso por eso le decía yo le invito que al puesto de control malabrigo de la capitanía de Puerto Salaberri que está acá también le da una consulta a los técnicos es importante ver eso bien muchas gracias señor alcalde o algo más que usted quisiera de repente en solidaridad vertir hacia las familias que son las que más están sufriendo por esta situación que nadie se lo esperaba en particular mire un mensaje para todos los trabajadores el riesgo que estamos sometidos por presión o no si la vida está en juego no vale la pena se los aseguro por lo tanto a todos los compañeros del sector a todos los trabajadores veamos siempre en manifestar la posición no nos dejamos no nos dejemos avasallar por el poder de facto y por eso va mi mensaje a todos ellos muchas gracias muy amable ha sido las palabras del alcalde del distrito de Rasuri Elvis el señor Elvis Díaz no sé alguien más de ustedes de repente quiere decir algo bueno no desean se entiende vamos a continuar estamos estamos en vivo estamos en vivo desde el distrito de Rasuri nuestra lamentable y penosa situación que nos ha traído hasta aquí y están a la espera precisamente de de sacar los cuerpos hay personal policial de la de Pinkri como podemos ver ahí estamos respetando las distancias nos vamos a acercar un poco más por착 tres 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 las street tres dos dos tres 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 dos tres dos 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 tres ¡Diez! 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 Ahí está también el fiscal, ¿no? El fiscal de turno, que tiene que ver el caso también. Ahí está, trasladándose personal del área de Edi Pinkri, ¿no? Y personal especializado del área de bomberos también, para ver este caso. Lamentable realmente lo que ha pasado, lo que ha acontecido. Bueno, aquí seguimos en vivo. Ya hay, vamos a quedarnos por aquí, para ver al personal especializado de la fiscalía. Personal del área de bomberos también, y de la de Pinkri, que ya se van a trasladar para poder traer los cuerpos. Se están dirigiendo para ingresar por el muelle. Realmente lamentable y triste ver este, este panorama, este episodio. Han ido, han ido con camillas y con todos los instrumentos necesarios. Bueno, especializado del área de bomberos también. Para poder sacar ya definitivamente los cuerpos. Ahí está, ahí se están acercando, se están conduciendo precisamente ya por el muelle. Aquí, ahí está, aquí nos vamos a quedar para poder ver y observar. Ahí está el personal especializado, el fiscal de turno. El fiscal de turno, la policía del área de Pinkri, y personal especializado también. Y ahí viene también personal del área de bomberos con camillas, una camilla. Hola. Vamos, vamos. 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 Gracias. ¿Algún familiar del señor Rosario que quiera declarar? Bueno, vamos a intentar conversar. ¿Algún familiar del señor Rosario que quisiera declarar, por favor? ¿Nadie? Muy bien, perfecto. Nosotros nos vamos a trasladar hasta el área de Capitanía para también pedir explicaciones. Así que nos vamos a acercar, vamos a seguir, nos vamos a cortar. Vamos a trasladarnos hasta el área de Capitanía de Puerto para poder también tener su opinión. Estamos en vivo desde el distrito de Razuri en esta lamentable noticia que ha conmovido a horas de la mañana. Ahora nos estamos dirigiendo hasta la sede de Capitanía de Puerto. Esperemos nos puedan atender para conocer su punto de vista, su opinión del área de Capitanía. Nos estamos dirigiendo para contarles, estamos saliendo ya de la bahía para conducirnos hasta el área o a la sede de Capitanía de Puerto para poder preguntarle a algún responsable de ahí, de Capitanía de Puerto, para que nos den su punto de vista, su punto de opinión, que también es importante conocer. Que seguimos en vivo, estamos en vivo desde el distrito de Razuri en esta realmente lamentable noticia que en horas de la mañana nos comunicaban a través. A través precisamente de nuestro whatsapp personal para darnos fe de dos hermanos trabajadores pesqueros que habían perdido la vida lamentablemente. Nos estamos acercando, estamos yendo precisamente hacia la sede de Capitanía de Puerto. En este momento, les invocamos que sigan en la transmisión para poder llegar hasta el último y conocer realmente todos los pormenores de este penoso caso. El agradecimiento precisamente a las personas que confían en nosotros, a las personas que nos envían la información. Muchísimas gracias. Lamentablemente quedan hijos a la deriva en la orfandad y eso es lo más triste, eso es lo más lamentable. Porque menores de edad, ya hijos un tanto desarrollados, grandes, pero igual se quedan sin la presencia, sin la compañía de su padre. Bien, seguimos en vivo, estamos en vivo, somos tribuna informativa desde el distrito de Razuri. Estamos en vivo, estamos conduciéndonos precisamente hasta el local de la Capitanía de Puerto. Así que les invocamos que nos sigan en la transmisión para así poder llegar a conocer definitivamente todos los puntos. De este penoso caso. Esperamos su comprensión. y que precisamente estamos dirigiendo hacia la sede de la Capitanía de Puerto para poder escuchar también a alguien de esa sede para que nos puedan contar qué es lo que ha acontecido, por qué se han dado estas cosas. y nos tienen que dar explicaciones, claro, varias explicaciones. Si es que ojalá nos puedan atender. Ojalá nos quieran atender y para que finalmente podamos tener la información clara, contundente, real de todo lo que ha acontecido. Que no se desenganchen de la transmisión, seguimos aquí en vivo desde el distrito de Razuri. Nos estamos acercando al local de la Capitanía de Puerto. Allá es el local de la Capitanía, ¿no? Allá es el local de la Capitanía, ¿no? Sí. Ya, perfecto, gracias. Sí, estamos en vivo, dos hermanos pescadores que han fallecido. Bien, pobladores que nos chocamos por aquí, por la misma vía, ¿no? y nos preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y bueno, aquí estamos ya a unos pasitos del local de la Capitanía de Puerto. Esperemos que alguien nos pueda atender, ¿no? Este es el local de la Capitanía de Puerto aquí. Y bueno, vamos a ver si es que nos pueden atender. Bueno, ahí está la Capitanía de Puerto. Bueno, a raíz de lo acontecido quisiera... ¿Por qué no? ¿Perdón? ¿Y dónde lo puedo encontrar? Bueno, lamentablemente hemos venido... Ustedes pueden observar aquí, estamos en la misma sede de la Capitanía de Puerto, ¿no? Marina de Guerra del Perú, Capitanía de Puerto de Salaberry, Puerto de Capitanía Mal Abrigo, ¿no? Y bueno, ha salido una persona que está aquí custodiando, ¿no? Aparentemente está custodiando y bueno, no ha querido que apaguemos la cámara. Nosotros estamos cubriendo esta información y solamente lo que queremos es que nos den algún tipo de explicación. Pero nos dice que apaguemos la cámara, que no nos pueden atender. Entonces esto queda aquí como una prueba de que, lamentablemente, de parte de la Capitanía de Puerto, no nos quieren dar ningún tipo de explicación. Y eso lo lamentamos realmente porque lo que queremos es esclarecer, esclarecer lo que ha pasado. El mismo alcalde del distrito de Rasuri nos ha sugerido venir hasta aquí, pero lamentablemente como ustedes ya están observando en vivo, no quieren declarar. Entonces, el hermetismo genera más dudas, más suspicacias. Entonces, lamentamos esta situación de que no quieran hablar, de que no quieran declarar. No es lo más indicado en estos momentos, pero lamentablemente también entendemos la posición, entendemos la posición de las personas, de las entidades y respetamos. No lo compartimos, no lo compartimos, pero tratamos de respetar también. Así es que, por nuestra parte, vamos cerrando esto, agradeciéndoles por supuesto su amable sintonía. Hemos hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Lamentamos, por cierto, estas dos pérdidas que son irreparables. El saludo y particularmente nosotros nos unimos también en un acto de solidaridad a la familia del señor Rosario Inocente León Muñoz. Nos solidarizamos también con la familia del señor Elvis Castillo Aranda. El señor Rosario León deja tres hijos en la orfandad. El señor Elvis deja cuatro menores hijos. Y eso es lo más triste, lo más lamentable de toda esta situación. Y los señores aquí de la Capitanía de Puerto simplemente no quieren decir nada. Y eso es realmente muy lamentable. Así es que nosotros nos retiramos y siempre vamos a estar presente o vamos a regresar más adelante con más y mejor información. Por supuesto, con nuestro propio estilo. Con un estilo que no se vende y no se casa con nadie. Acá estamos buscando siempre la justicia. La justicia social. La justicia para los que menos tienen. Y obviamente las familias de la familia León Muñoz, la familia Castillo Aranda, necesitan que les hagan justicia. Gracias. Nos despedimos y regresamos más adelante con más y mejor información.